Vamos al lío, vamos a ver si podemos ganar contra Vibok. Él juega con Rush, por eso necesitamos obligatoriamente sacar un segundo scout. ¿Vale? Es obligatorio contra Rush sacar segundo scout. Que lo tenemos por aquí ya. Y bueno, vamos a sacar este adelante. Vamos a ver dónde está el oro. Vamos a mandar aquí a que construyan una casa. Venga, que acabe con todos estos ciervos. Venga, nos llevamos la máxima cantidad de animales posible. La verdad es que los Rush son un poco difíciles de jugar. No, no, salvo que la situación sea muy desesperada. No voy a tirar GG, voy a pelear hasta el final. Ya sabéis que yo soy el rey rata. Yo aguanto la presión enemiga. Y salvo casos muy evidentes que la partida está ya perdida. ¿Vale? Suelo aguantar bien. Vamos a pillar esa oveja también. Y le estamos matando un ciervo que es suyo en realidad. Ese ciervo es suyo. Venga, 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 venga. Venga, venga. No, no, no. Sí. Se lo he quitado. Se lo he quitado, se lo he quitado. Se lo he quitado, se lo he quitado, se lo he quitado. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga No va mal, no va mal, no va mal Le hemos quitado los ciervos Vamos a buscar más cositas que quitarle ¿Qué me habías dicho? En unos días dejar al pincer para señores que caben No hombre, tampoco soy tan... A ver ¿Rata es el adjetivo? Es que no sé, o sea, si te encierras Vamos a darle el golpe mortal Oh, oh, más ciervos Me cago en la leche Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál le pega el siguiente tiro? Venga, llegamos, llegamos No 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 Sucia rata vulgosa Venga, venga, venga Culo duro Rata, culo duro Ostras, es que este mapa tiene un montón de animales Tío Venga, nos volvemos Nos volvemos No, no Fallo gigante Apuestas ya están puestas El fallo es que se me ha olvidado construir esto Venga, nos llevamos al lobo, eh Nos llevamos al lobo Eh, tío Es que es súper estresante Estos comienzos, eh Hay 12 lobos en Lipani O sea, un montón, ¿no? Es mapa súper... ¿Cómo? ¿Cómo lo tenéis tan contado, tío? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿El que se me olvida siempre? Ah, lo ha matado él, tío Lo ha matado él Y qué pena que podría haberle matado Podría haberle matado ahí Pero es que se me olvida Oh Oh Que están loquísimos No entiendo No entiendo lo que estáis diciendo ahora mismo No entiendo lo que estáis diciendo ahora mismo ¿Qué pasa con las horas? ¿Pero qué me estáis contando ahora? ¿Que una semana tiene 250 horas? No os entiendo, eh No os entiendo Bueno, el Rush va a venir a presionar, eh Eso Que no os quepa duda Que como que se me han olvidado las apuestas No, no Las apuestas están puestas No me engañéis No engañes a mi padre Como diría un famoso No engañes a mi padre Un famoso periodista Ah, vale, vale Bueno, hace falta más gente en madera Una torre aquí nos podría venir bastante bien Y bueno, vamos a espiar al enemigo Vamos a espiar al enemigo Para ver exactamente Qué es lo que traen, ¿no? Para ver exactamente Qué es lo que trae el enemigo Claro, porque ya han pasado 5 minutos Cuando pasan 5 minutos La puerta se cierra Es lo normal Es lo normal Metemos La torre Para no llevarnos sorpresas Pues sí A ver, pero que no me peguen a mi Me he equivocado No debería haber metido la torre Me he equivocado mucho No debería haber metido la torre Todavía estoy a punto Sí, estoy Lo puedo solucionar Debería haber metido el cuartel ¿Por qué? Porque vamos a sacar lanceros Para que no se pueda llevar Estoy seguro que va a estar Ojo, galería de tiro con arco Vale, pues ahora Ahora tengo dudas Estaba seguro De que él iba A querer A querer tomar los ¿Qué hacemos, tío? Lo investigamos 275 No, no No merece la pena Investigar lo de los ciervos ¿No? Creo que no Creo que no Establo Galería de tiro con arco Ya sabemos lo que nos va a sacar Es que estará investigando Lo de los ciervos O no, tío Lo de alimentos frescos Sí Ya Urgente El doble TC Veremos A ver, a ver, a ver Que tiene pinta Venga Venga, venga Una casita más Una casita más Se alcanzó el límite de la población Es que tiene pinta De que vaya por los ciervos ¿Lo veis? Hay que impedir Por todos los medios posibles Que vaya por los ciervos Hay que seguir metiendo esta presión Hay que seguir metiendo esta presión Por A, por B o por C Ariete Ostras Podemos hacer un ariete Si me había olvidado No tanta madera Vamos a pasarnos A recoger comida A ver, a ver Sí, estoy intentando hacer caballería ligera también Estoy intentando hacer caballería ligera también Vamos a ver No me fío ¿A dónde se van? ¿A dónde se van, tío? Ostras, tío Es que no sé Se han ido por aquí No sé qué coño quieren hacer ahí No, no Parece que Me he flipado yo Parece que no quieren Yo estoy creando Todo lo que se puede crear Y ya está Pero parece No Estar en mi base Estar en mi base Venga, vamos a meter Vamos a meter presión Me han visto Tío, pero ¿cómo tiene tanto ejército, tío? Yo soy un desgraciado aquí Que no tengo nada, ¿o qué? 17 inactivos Venga No, pues creo que no ha hecho lo de los ciervos ¿Podemos ganar ahí o no? Me la estoy jugando Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Le pinchamos Le pinchamos Uh, perfecto Perfecto Venga, venga, venga Seguimos, seguimos Seguimos metiendo presión Esto es el mundo Esto es el mundo al revés Esto es el mundo al revés Esto es el mundo al revés Metiendo presión Un Una básida, ¿eh? Esto es el mundo al revés Vamos a ver Hay uno que va a palmar Pero bueno Es un precio Que estoy dispuesto a pagar Mira, mira, mira Sí, pero no tenemos madera suficiente Para el ariete Pero le estamos causando Un montón de estropicio Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga, venga Vamos a seguir Vamos a seguir El ariete ya Nos hace falta ya Nos hace falta ya No sé si cancelamos Si cancelamos Venga, 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 venga Nos da pal ariete Nos da pal ariete, chavales Uno, dos camellos Venga, venga, venga Venga ¿Qué hace un aldeano aquí, tío? ¿Qué coño hace un aldeano ahí? Bueno, nos va a venir bien Nos va a venir bien A ver Arqueros control uno Lanceros control dos Ah, coño Vale, ya entiendo por qué Vale, vale, vale Digo, no entiendo nada No entiendo nada Bueno, venga Si viene a por mí No le voy a decir que no Vamos, vamos Vamos a por él Vamos a por él Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Pero cuántos aldeanos Hemos enviado ahí, tío? ¿Cuántos aldeanos Hemos enviado ahí? Bueno, bueno, bueno Buena presión Buena presión Buena presión Vamos a meternos Con los arqueros ahí Venga, venga, venga ¿Y por qué Por qué nos falta, tío? Hemos perdido bastantes arqueros Pero no pasa nada Estamos retomando Venga, venga, venga Los tenemos, los tenemos Creo que ya poco Es muy difícil que se escape, ¿no? Creo que es muy difícil que se escape ya Espero que vayáis pa'lante Cacho de alma GG, perfecto Uf Uf, buena partida Buena partida Ha sido un poco caos Ha sido un poco caos Pero Voy, mayor Voy, voy, voy Te lo devuelvo ahora mismo Un poco caos Un poco caos Pero O sea Los aldeanos ahí adelante No he creado bien las unidades Pero más o menos La idea estaba bien Él me ha intentado Rayar la base La ha protegido Vale, más o menos La idea estaba bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video